Música Aquí estamos en vivo en la Copa Independencia de la República Dominicana con Ricky Rodríguez Todo este tigre muy listo y va por subir su primera vez, ¿no? Primera vez aquí en el país que competimos, competimos anteriormente en Musulmania en Las Vegas Ahí quedamos top 10 en el mundial que había allá Pero aquí nos vamos a entrenar por primera vez en mi país que es el orgullo mío y con mi gente de frente Y relativamente alto, para Men's Physique vas a ser fácil lo más alto, ¿no? Men's Physique de 238 libras a 64, heavyweight de bodybuilding, pero sí ¿Qué te dio la inspiración en entrar a este evento? A mí siempre me ha gustado el mundo del fitness y me gusta el tipo de competencia Entonces, aparte que soy coach del mundo del fitness, siempre me incitó el mundo competitivo de la competencia Los retos de retarme a mí mismo, mejorarme a mí mismo, superar mis propias expectativas de lo que yo puedo lograr Y dije, ¿por qué no? Vamos a competir y es algo que yo disfruto, para mí es una pasión Y pretendo hacerlo por los años que me permita el cuerpo hacerlo ¿Qué edad tienes? 35 años 35 años, no, pero faltan 10 años todavía Falta mucho todavía, esperemos que más todavía ¿Y tus expectativas para este evento? Yo tengo muchas expectativas, yo quiero ganar la... para mí yo voy a ganar la competencia de la categoría Men's Physique y el overall Vengo con todo, no tengo miedo, me siento preparado, contento y que se preparen los que van conmigo, que les voy a dar lo mejor de mí ¿Cuántos meses habías estado preparando para este torneo? Tengo... como vine de la competencia anterior que te dije, de Las Vegas, que fue en noviembre, vine más o menos de una preparación Pero... pero empecé a prepararme 100% ya con la dieta, la nutrición estricta a partir del 15 de enero para acá Pero ya venía de la preparación anterior que te dije, o sea que ya tenía más o menos una condición de competencia Te vimos en el gimnasio Good Gym el otro día, dándole fuerte con este Alexander Robles Mi hermano Jay, ese es parte de los secretos míos también ¿Tienes un saludo que quieres dedicar a tu público? Le mando un saludo, un abrazo a todo el mundo, mi mamá que vive en Estados Unidos, toda mi familia, a todas las personas que nos siguen alrededor del mundo Que me mandan mensajes, que son la inspiración de verdad para seguir todos los días adelante y darle maduro y seguir motivándolo a todos ustedes ¿Quién te está patrocinando? Universal Team Universal Team, un saludo echelante, sí ¿Dónde los lectores de MD Latino te pueden encontrar en las redes sociales? Tengo el Instagram que es arroba Ricky PICP, R-I-C-K-Y P-I-C-P Y mi Facebook Ricky Rodríguez, ahí me pueden contactar y ver las fotos, las competencias, los entrenamientos, todo ese tipo de cosas Ok, excelente, bien Ricky, no se olviden que estaremos transmitiendo en vivo tras nuestro sitio web mdlatino.com.do Mañana, domingo, la Copa Independencia Hasta la próxima y que nunca te des por vencido ¡Chao! Alright brother, gracias Gracias